Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo el sorteo de las viviendas policiales en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante, al que asistieron los adjudicatarios de las viviendas acompañados de sus familiares, como así también el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Gustavo Díaz, el Jefe de la Estación Policial, Comisario Marco Fieroni, funcionarios municipales y concejales. Señoras y señores, bienvenidos al Honorable Consejo Deliberante, a este acto de asignación de viviendas del plan Compartir Policía Comunal. Nos acompaña el señor Intendente Municipal Aníbal Rapalini, a quien acompaña, señores concejales, el señor Jefe de Policía Comunal Gustavo Díaz, señores secretarios, el señor Jefe de Estación Marcos Fieroni, señoras y señores. En principio, vamos a invitar a las familias a que se acerquen a retirar un numerito para proceder al sorteo. Le vamos a invitar a Delia María Adirre. Retira y coloca en el guanillero. Alday Francisco. Bueno, efectivamente, participamos recién del sorteo de las viviendas. Y como ya dijera primeramente, agradecer al señor Intendente Municipal y a todo ese equipo por este logro, porque es un anhelo que tenía todo el personal policial de tener su vivienda propia. Y hoy en día ver la satisfacción en el rostro de los efectivos míos de haber logrado ese sueño, tener el techo propio para ellos y su familia, es algo que no se puede escribir con palabras, por eso quiero agradecer, como agradecerle de vuelta al Intendente y a todo su equipo de trabajo por haber hecho posible el sueño para todo el personal policial, para parte del personal policial, que hoy en día ve plasmado, hecho realidad su sueño. Le toca la casa número... Tres. Tres para Guillermo Castro. Para Oscar Díaz, que era el alcoolicatario número ocho, casa número... Doce. Doce. Sergio Elías, que era el alcoolicatario número nueve, y le corresponde la casa número... Cinco. Cinco. Carlos Javier Pérez. Era el alcoolicatario, es el alcoolicatario número diez, y le corresponde la casa número... Catorce. Catorce. Sí, ante todo, buenos días. Bueno, palabras de agradecimiento, teniendo en cuenta que en mi caso y en el caso de muchos compañeros, lo de la casa propia es muy importante, así que, bueno, agradecerle a la gestión encabezada por el Intendente Municipal, a mi jefatura y a todos los que trabajaron, formaron parte de este plan de viviendas, así que, desde ya, muchas gracias, y bueno, con las ganas de entrar pronto y empezar a formar nuestra casa. Gracias. 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 Plan de Hormigonado 2014, esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas, municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Se llevó a cabo el sorteo de asignación de 15 viviendas para la Policía Comunal en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. El acto se inició con el sorteo de la ubicación de las viviendas a las que accederían cada una de las familias adjudicadas y la posterior firma por parte de los mismos del acta de adjudicación. El Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, agradeció la presencia de las fuerzas policiales, concejales y funcionarios y destacó el esfuerzo hecho de forma conjunta entre el municipio, el Ministerio de Seguridad y el de Infraestructura. A continuación, las palabras del Intendente Municipal. Sí, bueno, después de un tiempo que veníamos gestionándolas, arrancamos en el 2008 gestionando para la Policía Comunal. Bueno, logramos el convenio tanto con la Secretaría de... con el Ministerio de Seguridad y con la Infraestructura, que al haber terminado las 35 viviendas, nos facilitaron las 15 viviendas para el plan policía, que bueno, que era lo que nos venía requiriendo el Capitán Díaz para su personal. Y bueno, y eso fue así, nos pidieron apoyo desde el municipio, así lo fue, que tanto pusimos los terrenos, hicimos obras con las máquinas propias y con nuestra gente, y bueno, y también el tema de la contratación y el manejo de los pagos también fue hecho por el municipio para que la empresa no se detuviera. Pero bueno, creo que esas 15 familias es una satisfacción, tener su vivienda, creo que es algo que anhelan y que van a poder trabajar más tranquilos por tener sus viviendas. Y otra cosa importante también es que, bueno, lo que se hizo es un sorteo, ¿no es cierto? Esto no fue una elección a dedo, como pasa habitualmente en muchas, cuando se dan los planes. Nosotros lo que hace tiempo ya venimos promocionando el tema de sortear y que sea por suerte, ¿no? Que se eligen con números y no que sea elegido a dedos. Entendemos que todos los ciudadanos de Maipú son amigos del municipio y no que solamente sean algunos nada más y que se eligen los mejores lugares. Creemos que es la forma de también demostrar que la democracia se puede hacer, se puede creer en la democracia y que, bueno, hay que instrumentarla y llevarla a cabo. ¡Gracias! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Personal policial de la Comunal de Maipú y del puesto de vigilancia a las armas detienen a dos personas en la ciudad de las armas y, en consecuencia, allanan dos domicilios de la ciudad de Maipú con resultados positivos. Aquí el comisario, Gustavo Díaz, nos brinda detalles al respecto. Sí, efectivamente. Ayer nosotros tomamos conocimiento que arriba de un médico que venía de la ciudad de Mar del Plata con destino a Maipú, venían dos personas también oriéndose acá del medio, el cual tendrían entre sus pertenencias elementos, productos del ilícito que recién mencionaste. Es por eso que se procedió a la interceptación del medio de transporte a la altura de las armas con personal de la Policía Comunal de Maipú y de la estación del puesto de vigilancia a las armas, con colaboración de la Policía Vial también, el cual también se llevó al lugar el señor Togni. Y, bueno, al bajar a estas dos personas, reconoce como uno de ellos tenía un par de zapatillas que eran muy característicos y eran de su propiedad. Por tal motivo, se los traslada a prendidos a esta dependencia policial y al hacer una requisa más exhaustiva, se determina que no solamente eran zapatillas, sino que tenían otras prendas más, y también tenían teléfono celular, perfume y otros elementos que eran de propiedad de esta familia. Quedaron prendidos en un primer momento. Como así también dentro del bolso, también se encontraron otros elementos que serían productos de otros hechos, delictivos, que podemos decir que unos elementos son de propiedad de la familia Ianeo, y otro hecho de la familia Corral también, que dos o tres pertenencias reconocieron también con su familia. O sea que, bueno, que habiendo incautado este bolso con algunas pertenencias del señor Togni, también se pudieron visualizar que estas personas también tenían participación en otros dos hechos delictivos. Por lo cual quedaron como ya te iba a prender en un primer momento, y después el juzgado de garantía le otorga la libertad a esta persona mayor de edad, y el juzgado del joven a la otra persona que era menor de edad. Se continuaron con las investigaciones, y se lograron dos órdenes de allanamiento para los domicilios de estas personas, el cual se llevó a cabo en forma simultánea, ayer en horas de la tarde, y se lograron, dieron resultados positivos, y se lograron incautar algunos elementos más de interés para las tres causas. Por lo cual, bueno, si bien estas personas quedaron en libertad, no te puedo brindar los datos de menor edad, pero si el mayor de edad, que sería el señor César Nieva, conocido como el chincolo, domiciliado atrás de la Autovía 2, el cual tendría una gran participación en el hecho del señor Togni, y en los dos hechos. Por lo cual esta policía sigue investigando, a ver qué otra persona participó en el hecho, y a ver si podemos lograr recuperar algún otro elemento más para la familia que fue danificada en el hecho. En otro orden de cosas, este fin de semana también hubo bastante trabajo, recibimos dos denuncias, una por un hurto de una moto, la cual se encontraba también atrás de la Autovía, en una casa, no tenía medida de seguridad alguna, que se encontraba dentro del predio, el cual, bueno, no era anoche, sin que las personas se dieran cuenta, fueron sustraídas, bueno, y estamos en plena investigación de eso. Y después otra sobre un local de acá de Maipú, sobre calle Alsina, el cual también, a no horas temprana de mañana, se dio cuenta que habían roto una vidriera de una parte lateral, y le habían sustraído una pequeña computadora personal que se encontraba dentro del local. Estamos investigando, el personal del servicio de calle se encuentra investigando todos los hechos, como el hecho que reciente describí también, a los fines, bueno, aportar un dato mal a causa, y poder llevar a esta persona, que lograr la atención de esta persona, ¿no? Y llevarle tranquilidad a la gente de Maipú, porque no es justo que la gente que se encuentra trabajando todo el día, y se encuentra trabajando, y tiene sus bienes, que lo ha logrado con el sacrificio, venga una de estas personas, y bueno, y aprovechando una oportunidad, le lleve el trabajo de todo, no de toda una vida, pero sí de gran parte de su vida. Por eso nosotros estamos trabajando con la ciudadanía, tratando de revertir esta situación, y la forma de revertir es juntar la prueba para que esta persona que cometió el delito, vuelva al lugar donde tiene que estar, que es en la cárcel. En otro orden de cosas, bueno, se está trabajando, y te pido, por medio de tu medio, colaboración, a la gente de Maipú, si tiene alguna novedad de algo, o haya visto alguna, algo que yo piense que nos puede servir para las causas que recién mencioné, se puede acercarse a que me siga y aportarla. Y en materia de seguridad, si viene alguna persona que no es del medio, o persona con antecedentes, que sabemos que es del medio, porque está en un barrio, en una hora, en un lugar donde no tiene que estar, que llame a la comisaría y nosotros vamos también. O algún vehículo, no sé, acá de Maipú. Y otra cosa que estoy pidiendo últimamente, si ven que suena alguna alarma, y sabe que el vecino no se encuentra, y la alarma sigue sonando, que llamen a la comisaría, porque hay muchas alarmas que están conectadas, y no están monitoreadas. O sea, que suenan, pero no dan aviso a la comisaría. O sea, ni alguien le encarga las alarmas. O sea, que pedimos, por favor, si algún vecino ve una alarma que está sonando en su barrio, que haga el favor de llamar a la comisión. Entonces nosotros vamos y constatamos que está todo bien. Y agradecerle a la gente de Maipú por seguir colaborando con esta policía. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.